Era uno de los lugares más olvidados del conurbano. Un triángulo de pobreza y marginalidad donde el único que tenía la llave era el narcotráfico. Un territorio donde el Paco era el principal huésped y mostraba su rostro más duro. Telefe Noticias entró a Puerta de Hierro hace cuatro años. A nosotras, ¿sabés cómo nos dicen? ¿Cómo? Fisura. Fisura. Sí. Fisura es una grieta, una ruptura, ¿no? Sí. Eso somos en la sociedad nosotros, una grieta, una ruptura. O sea, es que me re duelo cuando dicen eso. Estaban solos, abandonados, sin Estado, hundidos en una grieta. Pero desde hace dos años la puerta se abrió. Frente a la emergencia, los curas villeros, el Estado Provincial y el municipio cumplieron el milagro más esperado. Trabajar juntos. Graciela. Hola, ¿cómo estás? El barrio estaba muy, pero muy bravo. Estaba bravo con cositas que hoy, digamos, hay un cambio. Un cambio bastante. En esa época había mucho tranza. Hoy ya no. Hoy ya no podemos decir lo mismo. Hoy ha cambiado. La historia cambió. Más zapateros, más trabajo, más ayuda al barrio, más presencia del Estado en el barrio. Hace que un barrio cambie y sea distinto. Llegó un cura villero para ayudarnos. Vino también trayendo un proyecto y un trabajo acá adentro. ¿Y qué hizo? Y mirá, acá lo que tiene el padre hizo la escuela. Acá hace dos días se inauguró una salita. Hace dos años llegó a Puerta de Hierro el padre Nicolás Angelotti, conocido por todos como el padre Tano. Un cura villero, de bajo perfil, que preferió no dar notas. Descendió a lo más profundo de los infiernos de la droga y la violencia con un proyecto colectivo. Instaló un club, hogar de adictos, un jardín de infantes, una escuela y un centro de salud. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Cuándo va a estar inaugurado? Va a estar ahora a partir de la semana del 12 de marzo. Estamos ampliándolo. Nosotros el flagelo más grande que tenemos es el consumo. Eso también nos permite tener una población muy instable. Chicos que vienen con familias en consumo te hace que no vengan todos los días o que no tengan el acompañamiento de un familiar. El jardín termina siendo el pequeño grano de arena para que los chicos tengan otra vida desde chiquitos. Apostamos a eso y que puedan realmente tener otra elección de vida. Educación y oportunidad. Eso es lo que está viviendo este barrio de La Matanza ahora. Ayudando con becas y seguimiento a los pibes del barrio, porque acá hay mucha deserción escolar. La idea es que sigan con el apoyo estatal. Hola. ¿Cómo andan? Bien. ¿Estudiando un poco? Yo estoy en la facultad ya. Este año empiezo en abril, trabajador social. Y bueno, también como es la escuela, a mí me costó un poco. ¿Un universitario en Puerta de Guerra? Es un proceso también. Pero yo veo a la gente y bueno, tengo amigos que ya están estudiando en Morón, para enfermería, profesor de historia también, que son chicos también de acá, de aquí de barrio. Y que quieren conseguir algo más. Entonces, que sigan estudiando ya es el principal, lo primordial para tener un buen futuro. Donde antes había un centro de droga, ahora hay un centro de salud. Buenas. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, acá andamos. Bueno, el pediatra estrenando la salita de atención primaria. Estrenando un poco y bueno, con mucha emoción, con todo lo que implica, ¿no? Un barrio con tantas vulnerabilidades y bueno, a la vida tenemos casi 800 nenes con historias clínicas de diferentes barrios. Hay mucho rechazo a lo institucional, el sistema también te expulsa, el sistema sanitario. Es que nunca lo tuvieron. Nunca lo tuvieron. Entonces, hoy estamos y estamos dando presencia con un proyecto de iglesia y con entes gubernamentales también trabajando, provincia, nación, municipio de La Matanza, la iglesia como puente. Como que no hay grieta acá. Todos tenemos que trabajar. ¿Ustedes son todos del barrio? Todos del barrio. ¿Y estás contento de decir tengo proyectos acá en el barrio? Sí, es buenísimo. Es buenísimo más, además, tratar de incluir a los vecinos. Sí, ¿y el tema de la droga? Que la gente la hace por necesidad, las cosas que hacen. Vende droga la hace por necesidad, para que dan un plato de comida a su hijo. No lo hace porque lo quiere hacer. Hay un montón de gente que hace eso y vienen y me dicen, yo quiero trabajar con vos. ¿Quieren salir de eso? ¿Quieren salir? Porque quieren salir. O sea que cuando el Estado está y hay oportunidades, la gente quiere salir. ¿Quieren salir? ¿Quieren salir? ¿Quieren salir? ¿Quieren salir? A ver, como dicen, está tomado por los narcotráficos. Y llegaron los cambios. La urbanización de la villa, los adictos que se empiezan a recuperar y los tranzas que buscan otro destino. Hace 10 años que paro en la villa y tuve más de 6 años viviendo en la vía. Y hoy gracias al hogar pude recuperar mi familia. Me siento bien, hace 6 meses que lo consumo. Y es como un milagro, ¿no? Él es el loco de la cadena. Antes los chicos, antes en la vida los chicos para sacarle un papelito o la pipa, los cadáveres en una cadena de moto, ¿no? ¿En serio? Hoy en día voy y lo hablo, ¿no? Como me hablaron a mí, gracias al hogarete que fue otro día adelante. Después de 9 años que no veía a mi hija, hoy la volví a retener de vuelta conmigo. Hace rato que viniste hace un tiempo a hacer una nota, ¿viste? Como vos decías, yo era uno de los zombies esos que vos viste, ¿viste? Y hace un año y algo que estoy en el hogar, ¿viste? Para seguir adelante, ¿no? Y no estar tirado. ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos! 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 Sin embargo, aún falta mucho por hacer en Puerta de Hierro. Siete de cada diez personas no tienen trabajo. Los adictos son menos, pero aún continúan viviendo en las calles del barrio. Y el Estado todavía no terminó las obras de infraestructura necesarias para la gente del barrio. ¿Vos cuántos años tenés? Dieciocho. Y yo empecé a fumar cuando tenía trece, catorce años. Muchi, ¿cómo fue? Ya andaba muy perdida, andaba por atrás de la vía, dormía atrás de los paredones. Porque en cualquier lado sigo mi vida, tengo dos hijos y ya no hago más lo mismo. ¿Qué es lo que falta todavía? Trabajo. Bueno, vamos a ir al lado de la vía. Te voy a mostrar hace no sé cuánto viniste, lo que era. Y ahora vamos a ver que ya no es lo mismo que antes. Cambió mucho. Como decían, el shopping de la droga ahora ya no se ve. Viste que antes por cualquier pasillo que vos entraba, saltaban todos, que parecían zombies, como los llamábamos nosotros, ¿no? Y ahora ya no. ¿Y vos fuiste parte de eso? Sí. Yo andaba acá, este era mi lugar, el tanque. ¿Acá? Como le decíamos, sí, yo me acostaba acá, allá, al costado de la vía, atrás del paredón, que ahora ya no se puede cruzar. ¿Y acá quiénes están? Acá están los chicos que se encontraban al costado de la vía antes, ahora se vinieron para el lado de atrás del paredón. No son tanto como antes, son poquitos. ¿Vos los conoces a todos? Sí, sí, los conozco a todos. ¿Intentás ayudarlos? Tratamos de buscarlo para que vayan a buscar toda la comida, cuando nosotros también tenemos un merendero, cuando abrimos tratamos de llamarlo para que vayan a merendar. Y antes era muy difícil ayudarlos, o sea. Y ahora no, ahora como que hay muchas cosas para contenerlo, como para que se olviden un poco. ¿Y vos sentís que te salvaste? Yo sí. No tenía contención de nadie, ahora me levanto, sé que voy para el playón donde estaban ustedes, me quedo con las chicas, con Graciela, voy a comer y estoy ahí, charlamos con las hijas de ellas, viste que son todas mujeres. Y estamos ahí, y siento como que, no sé, como que me contienen o algo así. ¿Y cómo cambió el barrio? ¿Qué cosas pueden hacer ahora que antes no podían hacer? Los chicos no estaban en la plaza. Es lindo estar a la tarde acá. Muy lindo. Hoy hay una plaza, hay una copa de leche. Es lindo disfrutar estas tardes y verlos jugar, compartir una pelota. Saber que después de las 5 de la tarde, cuando vienen del colegio o del jardín, tienen actividades, hockey, fútbol, lo que fuese, uno como mamá nos ayuda. Y te alivia mucho el saber que ellos tienen la posibilidad de creer en un futuro, por más que a nosotros no nos da el bolsillo, porque es la realidad. Y que ellos pueden soñar algo que en nuestro pasado no pudimos. Eso es bueno. ¿Y antes te daba miedo que empezaran a consumir o que tuvieran otro tipo de yunta? Yo me crié acá. Gracias a Dios nunca consumí nada. Y espero a futuro que mis hijos tampoco. Y hay un registro documental en este informe de Gisela que es, diría clave, porque vimos historias de antes y después. Una chica que vivía en la vía drogándose y hoy puede rehacer su vida siendo mamá y tratando de seguir adelante. Y uno de los chicos que te dice a vos, yo era uno de esos zombies. Muy fuerte. Muy fuerte. A ver, fue hermoso poder ir. Le agradezco a todos los vecinos de Puerta de Hierro porque nos mostraban orgullosos cómo pueden caminar. Incluso se hizo de noche y seguimos caminando, lo más bien. Todavía falta el anillo de agua que lo va a realizar la provincia. Todavía falta la escuela secundaria que también lo van a hacer con el municipio. Faltan las cloacas. Cada vez que se inunda, claro, hay mucha, ¿cómo se llama? Fecal, no quiero decir. Materia fecal. Mucha materia fecal y todo. Digo, faltan un montón de cosas. Pero lo importante es que se está haciendo. Y que el Estado llegó. O sea, el Estado tenía que llegar y escucharlos. Desde 1972 están esperando la urbanización. El tema también es que la semana pasada nos planteábamos con desesperación. ¿Cómo rescatas a un chico del flagelo, del paco, de la droga, cuando no solo lo consume él, sino destruye a la familia entera? Veíamos madres llorando porque los hijos están perdidos. Bueno, ¿sabés qué me contaban los chicos? Con un abrazo. Dicen que el Padre Tano fue a las vías donde ahora ya está urbanizado y hay un paredón, cosa de que ya no es más ese lugar donde llegaba el tren y bajaban corriendo a comprar, sino que los tranzas realmente se fueron del barrio. Y decía que el Padre Tano fue desde un abrazo, uno por uno, y lo fue convenciendo para ir al hogar. Y el futuro es el oficio de aparadores de zapatos, porque Puerta de Hierro tiene una treintena de aparadores de zapatos que se están organizando y van a hacer la fábrica de zapatos PH. Así que ya vamos a volver y vamos a mostrar cómo va avanzando el barrio, pero siempre con la presencia de un Estado presente. Gracias, Gisela. De nada.